Es un sueño mi amor, si al despertarte tu piel Porque ya mi corazón, no puede estar sin tu presencia Y estar solo es muy triste, y más cuando te lastiman Ya no quiero más este dolor en mí, porque me hace mucho daño Si amor, decime adónde estás, yo te juro que te voy a buscar No seas cabrillosa, dejarte llevar por este loco enamorado Las noches son muy largas, los días son eternos El tiempo mata mi ansiedad, el saber que sea tu verdad Me siento solo y abandonado, por lo que más quise en mi vida Destruyó mi corazón en mil pedazos, y no fue capaz de pedir perdón Si amor, decime adónde estás, yo te juro que te voy a buscar No seas cabrillosa, déjate llevar por este loco enamorado Me siento solo y abandonado, por lo que más quise en mi vida Destruyó mi vida, destruyó mi corazón en mil pedazos, y no fue capaz de pedir perdón Si amor, decime adónde estás, yo te juro que te voy a buscar No seas cabrillosa, dejarte llevar por este loco enamorado Oh, yeah, 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 yeah Gracias.